Dice el Salmo 55, verso 22, Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Dije que voy a usar varios textos bíblicos, así que me voy a ayudar con las pantallas, por favor. Vez tras vez la Biblia nos enseña este tipo de expresiones, donde Dios nos enseña a confiar en Él. Qué difícil hoy es sostener las emociones en una sociedad muy especial que nos toca vivir hoy, en una etapa de la vida del ser humano muy particular. Los afanes, la angustia, el temor, casi que son compañeros de convivencia permanente de mucha gente. El temor al futuro, muchos también tienen que lidiar con las circunstancias del pasado. Así es que, ante tantas demandas, ante tantas presiones de la sociedad contemporánea hoy, y ante todo, evidentemente, una atmósfera espiritual muy extraña que hoy reina en el mundo, donde todo lo que emana de Dios parece que es objeto de burla, en la sociedad hoy, viste, que quieren desarraigar el concepto de Dios. Todo lo que tiene que ver con la fe en Dios, con las creencias cristianas, con los valores cristianos, es sutilmente ridiculizado y a veces abiertamente ridiculizado. Pero la Biblia dice, Encomienda al Señor tus afanes, Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. A mí me impresiona una lectura de la Escritura, porque la leí hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y el primer libro de Corintios, Pablo escribe, en el capítulo 15, el verso 30, 31 y 32, lo siguiente. ¿Y para qué nosotros, a todas horas, pondríamos en peligro nuestra vida? Es una pregunta que se hace, ¿no? Está diciendo, ¿por qué? ¿Ustedes por qué creen que yo pasé todo lo que pasé? Dice Pablo. ¿Por qué creen que estuve en naufragios? ¿Por qué creen que estuve en azotes? ¿Por qué creen que sufrí la cárcel? ¿Por qué creen que sufrí las palabras de la gente que me insultó, que se lavó la boca con mi prestigio, que me hicieron tantas cosas? Siendo yo un ex asesino de cristianos, luego fui el más fervoroso de los cristianos. Y he sido el impulsor. Pablo está diciendo en su defensa, usted tiene que leer el contexto, ¿no? Se lo dejo como tarea. Siendo yo un impulsor hoy del Evangelio, un formador de otros, y habiendo levantado iglesias en tantas partes del mundo. Él dice, ¿ustedes creen, por qué creen que yo ponía en peligro mi vida? Él dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días yo enfrento la muerte. Es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Y el verso 32 dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fielas salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que Pablo está enseñando y diciendo es, yo tuve que pasar tantísimas presiones, muchas, pero él rescata una en manera particular, que es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, siempre leer la Biblia. Él rescata la vivencia de Éfeso, la experiencia que tienen cuando van a la ciudad de Éfeso, a levantar una congregación allí. Y entonces dice, ¿qué valor tuvo luchar contra aquella fiera salvaje? O sea, se refiere a aquella comunidad, a aquella sociedad. Esa gente era mala, era impiadosa. Él le llama literalmente fieras salvajes. ¿Qué valor tuvo? Si no hay trascendencia eterna, si entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. Porque había una gran confrontación doctrinal, no solamente pasa hoy, con las redes sociales y las argumentaciones de la gente. Él tenía que estar como padre espiritual, estableciendo valores en la gente, y decirle, no, oigan, no se corran de esta línea. Habían surgido nuevos maestros, otras enseñanzas que ridiculizaban los principios que los apóstoles habían formado y forjado en la iglesia. Entonces, tratando de orientarlos a una doctrina sana, él le está haciendo una confrontación muy fuerte. Y dice, ¿cómo que lo que enseñan estos? Que no hay trascendencia de vida eterna, que no, no, no. No, ¿por qué creen ustedes que yo puse mi vida en riesgo? ¿Por qué creen ustedes que me sembré en un propósito? ¿Por qué creen que tantos años sirviéndole al Señor? Entonces, Pablo dice, yo cuando estuve en Éfeso, luché contra fieras salvajes. Porque la oposición fue tremenda. Pero luego surgió una iglesia poderosa. Por eso hay una carta en la Biblia que se llama Los Efesios, por la iglesia que está en Éfeso, en la Asia Menor. Entre otras congregaciones que fueron levantadas. Entonces, la oposición fue tremenda y surgió una iglesia poderosa que se levanta allí. Y es por eso que yo le hablo a los muchachos que tienen un recorrido en el Evangelio, que ya tienen algunos añitos de servir al Señor. Hay un segmento muy joven hoy acá. Pero también a los chicos que hace poquito se han integrado a la iglesia. Le hablo con mucho cariño también a los servidores. Esa gente que ya está vinculada en un grupo de crecimiento, participa en un equipo de alabanza, desarrolla una labor de servicio que con tu labor vos contribuís para que la iglesia funcione y se establezca el reino de Dios, ¿verdad? Algunos más, otros menos, pero muchos hacen un aporte sincero, hermoso, de servicio, de estar allí. Porque Pablo dice, lo que necesitamos es desarrollar un carácter de guerreros. Es una palabra un poquito complicada porque Pablo hace mención a la guerra cuando se habla de establecer el reino de Dios. Y parece un contrasentido, sobre todo en un mundo que algunos nos quejamos que haya guerra, ¿no? Porque vos decías, al ser humano lo tuvieron encerrado, ahora le abren la puerta y lo primero que hace es bombardear al otro. O sea, es una locura por donde lo mides la guerra que está sufriendo la humanidad hoy. Las ansias de poder, la locura de dominio. Pero Pablo cuando habla de, doy por sentado que la guerra no es solución de nada, quiero hablar de un mensaje de paz. Pero Pablo hace mención a la guerra cuando habla de establecer el reino de Dios. Por eso en el capítulo 6 del libro de Efesios, le cuento a los chicos más nuevos, por favor, para que lo vayan aprendiendo a partir del verso 10. Pablo escribe lo siguiente, hablando de cómo una persona debe tener la armadura de Dios. No es que tenés que vertirte como las personas de la época medieval, con esos tranjes de metal así para impedir que te claven una lanza o que te disparen algo. Si no, Pablo habla de una protección espiritual. Y él dice, una palabra final, Efesios capítulo 6, verso 10, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Si lo querés leer conmigo, me encantaría. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Por eso en esto que no se llama firmes hasta el final. Para que ustedes puedan permanecer firmes hasta el final cuando haya pasado la batalla. Es decir, Pablo habla de forjar en la gente un carácter de guerra. Pensando en los guerreros de su sociedad contemporánea en la que él le tocó vivir, se cree que cuando escribe esto está en prisión. Así que no sería descabellado pensar que Pablo está escribiendo esto mientras está viendo detrás de la reja a un soldado romano, con la imponencia del soldado romano, un ejército tan poderoso. Tal vez viéndolo atrás de la reja al soldado, él iba escribiendo, mira, tiene un casco, tiene una coraza, tiene una espada, tiene sandalia y de cada cosa saca una enseñanza. Y así deberíamos estar nosotros vestidos, con madura espiritual. Habiendo dicho esto, y poniendo esta base en mi mensaje, es que lo que quiero decirte es lo siguiente. Mantener tu enfoque en lo que Dios te ha dado es vital para seguir adelante en el reino de Dios. Mantenerse enfocado en lo que Dios te ha dado es trascendente, es vital. Cuando digo vital, quiere decir que separa la muerte de la vida. Es decir, mantenerse enfocado en lo que Dios te ha dado es vital para seguir adelante en el reino de Dios. Porque en esta batalla, lo que está en juego es tu vida, es tu destino, es la vida eterna de la gente. Por eso ser cristiano, claro que tiene que ver con la comunión con Dios, con la adoración, con la búsqueda de su presencia, con la comunión en la iglesia que también nos hace, con establecer sanas relaciones, eso es iglesia, sin lugar a dudas. Pero también, quiere decir, hacer iglesia es establecer el reino de Dios, promover los valores del reino de Dios en la comunidad, ir en contra de todo aquello que hoy quiere establecer mentiras que denigran la calidad de vida del ser humano. Nuestro mensaje tiene que estar comprometido, nuestro mensaje tiene que ser de misericordia, nuestro mensaje tiene que ser de paz, de restauración, porque esa es la esencia del Evangelio. Pero nuestro mensaje también tiene que ir nutrido de fuertes convicciones morales que están expresadas en la Biblia para que el reino de Dios sea establecido y la mentira no prevalezca si no prevalezca la verdad de Dios. Entonces, cada joven en la universidad, en la escuela, debe ser un baluarte de la fe, no debe tener miedo de expresar los valores de Dios, de hablar de conceptos que aunque la gente ridiculice, que aunque hoy no te den popularidad ni te generen muchas, a lo mejor, seguidores en las redes sociales, pero que sí agradan a Dios y tu valor moral contribuye para la salud de la comunidad hoy, para que la gente, porque si una esperanza le queda a esta comunidad es que la gente se vuelva a Dios o ves la locura que vive el ser humano hoy. Por eso quiero decirte, mantener el enfoque en lo que Dios te ha dado es vital para que tú puedas seguir adelante en el reino de Dios. Pablo escribe a Timoteo, hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, es un texto hermoso, segundo de Timoteo capítulo 3, yo no puedo leerlo hoy, pero solo el verso 1 dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y hoy son esos tiempos peligrosos. Por favor, cuando usted me dice, Pastor Guerrero, a ver, ¿de una plataforma cristiana no se debiera haber hoy más que nunca de paz? Sí, es verdad que sí. Nosotros procuramos que este púlpito sea un canto a la esperanza. Procuramos que esta plataforma esté bañada de compasión, de mis dentro, nuestras posibilidades, ¿verdad? Nuestras imitaciones como oradores, pero le pedimos a Dios la gracia para poder expresar el mensaje y que la gente pueda encontrar un bálsamo a su vida. Pero, como está diciendo Pablo, para establecer el reino de Dios, Pablo está pensando en una guerra espiritual, en una contienda, porque voy a decirte algo, por favor, y no sé si eso generará apoyos, amenes, pero te pido que lo pienses. Nunca habrá victoria si primero no hay una batalla ganada. Tú puedes hablar de victoria, anhelar victoria, proyectar un destino de victoria, pero a menos que nos confronte con aquellas cosas que te llevan a una derrota, nunca tendrás una victoria real, genuina, honesta. Puedes proclamar y podemos tener en nuestra liturgia evangélica cientos de bellísimas canciones que expresarán lo que Dios puede hacer, pero a menos que no tengas una actitud decidida de pelear contra las cosas que te hacen daño, tú nunca vivirás en la plenitud del reino de Dios. Entonces, cuando hablo de guerreros me refiero, hablo de guerreros entrenados para la guerra, no para jugar a la guerra. Vos en esta casa tenés la posibilidad de tener la parte práctica, porque te impulsamos al campo de batalla. No hablo de jugar a la guerra, de jugar a ser cristiano, sino gente entrenada para la guerra, porque los guerreros saben el costo de la guerra. Se preparan para el día de la confrontación. Un guerrero tiene conciencia de su lucha, y es mírame por favor, no solamente tiene conciencia de lucha, sino que conoce a su enemigo, o debiera conocerlo. Un guerrero conoce sus armas y la usa. Por eso hoy es vital saber manejar la Biblia, conocer sus enseñanzas, ser sensible a la voz de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso hacemos una convocatoria al clamor a las 7 de la mañana. Mucha gente nos tilda de fanatismo. Y yo los entiendo porque no son malos, simplemente no les ha sido revelado que la profundidad del sacrificio determina la altura del avivamiento. El donde tú llegas es directamente proporcional al cuánto estás dispuesto a sembrarte en un propósito. Porque si no, lo que surge de eso es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. El cuánta profundidad tú colocas en las bases determina la duración de tu construcción. Tú puedes ahorrar material en las bases, para una construcción material, si estás edificando algo. Y puedes abaratar costos. Y puedes trampear inclusive en la calidad del hierro, en la calidad del cemento, puedes hacer trampa. Y la construcción se va a ver bien. Pero, el paso del tiempo inevitablemente va a revelar el problema de bases. Por eso tú después te encuentras con noticias de gente que explotan situaciones en vida de personas. Entonces, ¿cómo puede ser? El problema es la profundidad de bases. Por eso hay gente que no resiste el paso del tiempo. Porque las bases empezaron a erosionar. Entonces, un guerrero no violenta los procesos de entrenamiento. Un guerrero no dice, yo voy a venir los días que quiero. No, no. Para una confrontación, donde lo que está en juego es el destino de la vida de la gente, tú no dices, yo voy a venir los días que quiero. Por eso, hoy se encuentra gente en la iglesia que son una suerte de niños malcriados y ustedes, pastor, te han ojado con cita de la vida. No, no, no. A ver, estoy hablando de una visión general, aunque claro que aplica a nuestra casa. Tengo un marco de relaciones hermoso, con gente bellísima. Y veo las problemáticas hoy. Entonces, tú encuentras gente que son como niños malcriados, con chupetes, que hay que entretenerlos para que no se vayan. Entonces, el problema de eso es que nuestro trabajo y nuestro liderazgo tiene que entender eso. Nosotros estamos en la formación de la gente, no en montar show. Porque las personas que emergen de esos procesos tipo show son golondrinas. Hoy están y mañana quién sabe. Y en la primera de cambio ya te quedaste sin. Nosotros hacemos el congreso de Semana Santa no porque no haya otra cosa que hacer, sino porque Dios nos entregó esa asignación que hoy tenemos, digámoslo, si querés llamarlo, la limitación física de un espacio. pasar de un estadio que nos albergaba a 10.000 personas a pasar a este auditorio que tiene 3.000, es un cambio. Pero bueno, con la piedra que nos fue dada la lanzaremos de la mejor manera. Y haremos un gran... Verás que será el mejor congreso de este 29. Algunos tienen mucho menos edad que ese congreso. El congreso de 29 será trascendente, marcará generaciones. Hoy tendremos la oportunidad de ofrecerlo por las redes y es gratuito y le pondremos lo mejor que podremos en pantalla, en imagen, en cámara. Y dentro de nuestras limitaciones humanas, que son varias también, tenemos virtudes y tenemos limitaciones, haremos nuestro mejor trabajo. Entonces viene gente que ha venido de otros países a predicarnos y hay que generar los recursos y hay que trabajar con creatividad y la gente aporta un dinero como una inscripción, pero si uno multiplica por lo que nos cuesta, por lo que vale el dinero argentino, estamos en un desfasaje, pero creyéndole a Dios, trabajando en fe, creemos que Dios abrirá puerta, nos automotivamos a que... Por eso hicimos campamento en el verano y por eso el mejor verano de tu vida y por eso la iglesia... Porque esta es una expresión, la juventud, una parte de la iglesia, pero la iglesia en su expresión general, mañana domingo que tenemos nuestros servicios, por ejemplo verás un trabajo con matrimonios, con familia, y no solamente eso, no solamente en este espacio, sino que hay puertas de predicación en barrios, en otras ciudades, y también, por ejemplo, afectando la comunidad con una escuela que empezó bajo una presión intensa, porque abrió la escuela, tuvo una semana de clase y no cerraron porque vino toda esta cuestión. Con todo lo que conlleva eso, claro, está un funcionamiento normal, pero detrás de eso debe haber mucha confrontación, también muchas presiones económicas, y hay que edificar un edificio, bueno, y soñando y creyéndole a Dios, creyendo que Dios abriera puertas, que Dios nos bendecirá, que Dios nos bendecirá. Por eso nosotros trabajamos en la formación de la gente, por eso los cursos de matrimonio, el jueves yo veía el curso de matrimonio aquí, el día feriado fue el jueves, no, estaba completo, veía a los chicos de universitarios el día martes y estaba completo, el miércoles hubo un discipulado para adolescente y estaba completo, y tú dices, ¿cómo puede ser? Y así pudiera citar profesiones de jóvenes, y estoy hablando en el plano de la juventud, ¿verdad? Podría citar tantísimas otras cosas, ensayos y dinámicas que la iglesia tiene, es decir, un guerrero obedece órdenes, entiende la línea de autoridad, entiende el concepto de sujeción y de obediencia, porque no se hace la guerra como a uno le parece. Yo sé que estos conceptos en la sociedad contemporánea, a mí me sacan de algunos púlpitos, pero me colocan en otros, y me interesa no repetir lo que otros dicen, sino lo que Dios me ha hablado. Es decir, un guerrero obedece órdenes, entiende líneas de autoridad, de sujeción y de obediencia, es decir, no hace la guerra como a uno le parece, ¿querés este lugar o preferí otro? Porque en muchos lugares se ha perdido la autoridad, se ha perdido la cultura de la honra, cada uno da su opinión de las cosas, y hay muchísimos irreverentes en Facebook, y en las redes sociales, y en TikTok, y en Instagram, que usando el nombre de Dios, maldicen, dañan, lo tremendo es que escriben, llenos de rencor, de resentimiento en el corazón, y envenenan a todo el mundo, bueno, en definitiva cada uno da lo que tiene. Levanta tu mano, por favor. Por eso te dije, te voy a hablar como pastor. Vos tenés que ser sabio de qué entra a tus oídos, porque eso va a afectar tu corazón. A quién tú sigues, qué lees, qué te afecta. Yo quiero formar una gente, yo veo a todos estos jóvenes bellísimos, preciosos, Cami, por cierto, y es tu cumpleaños, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Y todas estas generaciones, miren, miren todos esos chicos preciosos, estos músicos extraordinarios. Vos vas el papá, ¿no? Me han dicho. Vamos todavía. Hay que crecer. Estamos en la formación de la gente, en la formación de un carácter. A los verdaderos guerreros no les afecta que otros guerreros sean desertores. Están preparados para seguir hasta el fin. No, que aquel falló, no, que aquel va mal, no, que aquel estafó a no sé quién. A un verdadero guerrero no le afecta que el otro guerrero sea un desertor. Yo sigo hasta el fin con la misión encomendada. Yo voy a llevar la misión adelante. Esta bandera me fue dada, yo la llevo. Esta es la tierra que Dios me dio, yo peleo por lo que Dios me dio. Oiga, yo me convertí siendo un adolescente. Te cuento algo. Yo no siempre fui pastor. No siempre fui pastor. Un chico venía a la iglesia a cantar. Después me ordenaron pastor. Con Silvina nos involucramos en un servicio más comprometido con el paso del tiempo. Fue fruto de un proceso. Entonces he visto tantísimas cosas. Y el hecho que yo haya visto cosas, gente que dice que iba, gente que ya no está en la foto, bueno, a mí a veces emocionalmente me ha dañado porque uno se toma aprecio, pero nunca dañó mi compromiso con Dios porque yo entendí que un guerrero no le afecta que otros guerreros sean desertores. Yo estoy preparado para seguir hasta el final, Señor. No me manipula eso, no me intimida eso. Porque el verdadero guerrero batalla contra fieras, ¿sabes por qué? Porque ama la herencia que le fue asignada. Levante su mano. Esa es una frase que a uno le gusta rescatar, después pone alguna historia. Esa es una buena frase. El verdadero guerrero batalla contra fieras porque ama la herencia que le fue asignada. Esta es la herencia que Dios nos dio. Nuestra Córdoba, la juventud. Dios nos entregó la posibilidad de hacer un congreso que afecta en abril a miles de chicos y en septiembre a miles de adolescentes. Después de este fue Sama, hijo de Áge, la ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo huyó delante de los filisteos, pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos y así dio Jehová una gran victoria. Es decir, uno de los valientes David peleó por un terreno que tenía lentejas ante sus enemigos. Hoy tenemos algo mucho más importante que pelear sin restarle valor a aquello que era el alimento de la gente. Mucho más valor que un pedazo de tierra con lentejas. Pero el tipo se le quedó pegada su espada en la mano o su arma de defensa en la mano y Dios dio una victoria extraordinaria. Entonces, Pablo dice, yo cuando estuve en Éfeso tuve que pelear contra fieras. Yo te recomiendo la lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Es fascinante. Espero yo poder tener en 15 minutos la gracia para expresarlo todo. Pero es fantástico porque Pablo está en una gira misionera y entonces llegan a Éfeso y luego la Biblia dice el alboroto en Éfeso porque obviamente que tengo que resumirlo todo pero fíjate lo que dice el verso 1. Aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Emocionante. Estamos en un trabajo misiódico y van de ciudad en ciudad y cuando llegan a esa ciudad encuentran a otros creyentes y yo me imagino el diálogo cómo está el evangelio de aquí y no estamos tenemos un grupo de crecimiento en barrio tal y la red de joven los sábados van cuatro o cinco chicos y hablan en términos contemporáneos y tienen grupo de alabanza no, no tenemos nada solo había uno que tocaba la guitarra pero ya no viene más y cómo anda la cosa y qué tal si hacemos unos folletos imprimimos usamos efesios.com y predicamos ahí por las redes sociales y hacemos una página web de la iglesia y vamos para adelante y bueno y visionando eso y están trabajando hasta que empieza a tener repercusión el trabajo tanto así que a Pablo la bronca con Pablo es porque le dice ustedes han conmocionado a toda Asia con el mensaje ¿cómo lo hizo? sin avión sin auto sin micrófono ¿sabe qué le tenía dentro? pasión incontrolable ¿no? había como detenerlo ese tipo entonces llega el verso 24 en este proceso de predicación dice porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo saben que de este oficio tenemos nuestra riqueza pero ven y oyen que este Pablo no solamente en Éfeso sino en toda Asia en casi toda Asia ha apartado escuche esto ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditar sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco los macedonios que eran compañeros de Pablo y los llevan a un lugar público al teatro al lugar de reunión sociado y los llevan allí y los exponen públicamente a este muchacho gallo Aristarco podría ser Pablo y David Marcela y Susana no sé y los llevan y los exponen ahí ante la gente todo porque unos perversos empiezan a ver que se les arruinaba el negocio querían matar a Pablo y a su equipo porque ellos vendían idolatría hacían imágenes de la doce Diana tenían todo tipo Gauchito Gil tipo la Virgen no sé cuánto hizo santuario y vendían todas esas cosas y la gente le rendía pleitesía y esto le enseñan porque estos son dioses hechos de manos de hombres y Pablo dice no, no Dios está en el cielo ustedes no tienen que venerar esos objetos imagínate la gente no compraba eso generaba problemas económicos ellos decían de este oficio obtenemos la riqueza no solo en Éfeso sino en toda Asia han apartado con persuasión a la gente y dice el verso 29 que los muchachos me ayudaran la ciudad se llenó de confusión porque por un lado escuchaban una cosa por otro escuchaban la otra y el verso 32 que yo no leí está genial porque dice esto es para Argentina hoy unos gritaban una cosa y la otra concurrencia estaba confusa y escuche esto y los más no sabían por qué se habían reunido por favor lee conmigo ese verso por favor todos juntos ayúdame uno pues gritaba una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido es decir se fueron toda la plaza y empezaban a gritar hubo una favor de Pablo la mayoría en contra de Pablo y gritaban y gritaban y uno le pregunta ¿y vos por qué viniste a la plaza? no sé no sé pero ¿por qué estás acá gritando? no sé ¿y por qué estás con esa bandera y el bombo? no sé me cargaron a un no, perdón no sé ¿y por qué estás? no sé pero tenés cinco añitos así y apenas y ya estás defendiendo el aborto ¿por qué? no sé una manipulación de la gente para agredir a Pablo para que el evangelio no corren hacia por eso Pablo habla yo cuando estuve ahí tuve que enfrentar fielas no fue cualquier tipo de oposición y están a punto de matarlos y listo la sentencia estaba lista hasta que en ese momento se levanta el escribano de la ciudad y apaciguó a la multitud dice el verso 35 dijo así Efesios ¿quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de los Efesios es guardián del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venía de Júpiter le hablan un lenguaje y lo entendían todo dice pero yo no podemos esta gente son ciudadanos romanos no pueden ser castigados y vienen con el respaldo en el imperio romano con el respaldo del derecho romano y no podemos si hay algún problema acúsenlo y que se han puesto a un juicio justo y después y milagrosamente Dios proveyó una salida y ellos fueron librados milagrosamente cuando estaban a punto toda la sedición la murmuración la gente se había levantado para dañarlos para maldecirlo pero de pronto el escribano se levantó y dijo no no y eso fue la salvación de ellos quiero que levantes tu mano al cielo por favor quiero que recordes esta noche este día por favor son las 10 menos 7 minutos quiero que lo tomes en fe en el nombre de Jesús y recibas esta palabra el escribano divino se va a levantar se levantó en Éfeso para preservar a sus hijos voy a decirte algo el escribano divino se va a levantar Dios peleará por tu causa Dios va a luchar en tu favor el Señor dará una salida una puerta grande porque quiero declarar hoy que lo que creemos que es nuestro obstáculo más temido en realidad es la puerta para nuestra mayor victoria bendito sea el Señor Señor es nuestro destino más grande se encuentra del otro lado del temor allá del otro lado está tu propósito está tu destino vamos a creer por favor quiero que me hagas una devolución y te me entusíame un poquito por favor quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el escribano divino se va a levantar Dios abrió una puerta grande y el Señor tiene las cosas bajo control pero hay que ejercer valentía creerle a Dios por no tengas miedo no te dejes intimidad por un sistema anti Dios no te dejes intimidar por los irreverentes por la gente que no tiene respeto por los confundidos por la gente que maldice por los que dañan tus oídos no son un tarro de basura para recibir todo lo que la mugre anda dando vuelta por allí vos sos un llamado por Dios sos escogido por Dios escogida por Dios Dios tiene un propósito con tu vida la Biblia dice pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo para cuidarte para bendecirte señores hay que sacar la valentía valentía es la capacidad para avanzar en medio de la adversidad y así obtener lo que Dios te asignó yo te lo voy a repetir mira valentía es la capacidad para avanzar en medio de la adversidad y así obtener lo que Dios nos asignó y algún generoso me dice amén eso que yo te dije en 30 segundos 40 segundos vos tenés que procesarlo porque un día por el rol que Dios te ha dado y por la asignación que tenés tenés que caminar en medio de la adversidad y cuesta y cuesta y te cuesta y hay una presión tan intensa pero vos permanecés firme para obtener la asignación que Dios te dio señores porque esto no es para cualquiera tú no puedes llevar un programa un proyecto de afectar una comunidad una sociedad venir acá a cantar canciones bellísimas que yo adhiero a sus letras por favor las disfruto y te felicito por cantar el dicho se pasa los chicos cantan muy bien pero lo que estoy intentando decirte que no podemos quedarnos en el concepto teórico señores tenemos que ganar nuestra generación para Dios dentro tuyo hay potenciado dentro tuyo hay recurso de Dios dentro tuyo hay autoridad de Dios dentro tuyo hay capacidad de Dios no dejes que te intimiden así obtener lo que Dios te dio Juan escribió que los cobardes recibirían como herencia el lago de fuego y azufre uno no puede ser cristiano y ser cobarde explíquemelo pastor y claro porque el coraje es uno de los atributos de la realeza que no puede ser así subestimado y vos quiero decirte algo sos hijo de un rey creador del cielo y de la tierra y no es una frasecita armada es la realidad vos llevás dentro tuyo el ADN de Dios Dios te abre puertas Dios te bendecirá quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesús y le creas a Dios por un milagro el coraje no solamente se ve en las grandes proezas aplaudidas por los hombres el coraje frecuentemente te lo digo esto como un hombre grande ya se encuentra en la fe de una vida que se niega inclinarse a las tinieblas esa tiniebla que todos los días intenta matar tu compromiso con Dios eso es coraje lo otro puede ser la manifestación de un don un orador excelente un cantante que lo hace tan bien y todos admiremos identificarte con una línea de mensaje de un predicador de un pastor tributarle honra hoy que hay tanto en las redes sociales pero voy a decirte algo lo siguiente por favor grandeza no es eso grandeza tiene que ver con tu compromiso de todos los días de no inclinarte ante las presiones de este mundo y ser íntegro en la intimidad de tu cuarto honrando a tu padre y a tu madre respetando la inversión que han hecho de dinero en vos y siendo un buen estudiante y si nadie te dio un peso para estudiar vos sacando la riqueza que hay dentro tuyo para superar las limitaciones y no escudarte en las limitaciones que yo no tuve que yo no pude yo quiero decirte con Dios es posible todo lo puedo en Cristo levanta tu mano al cielo y recibe esta palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces Pablo dice yo peleé con fieras y voy a hablar de tres tipos de fieras rápido número uno las fieras de adentro porque estas son serían las fieras de afuera ¿no? las que están afuera viste esa gente que se burla porque sos cristiano que vos hablas de virginidad castidad pureza te manejas con algunos conceptos y ya se te ríe todo el mundo te agravian y demás esos son los de afuera después están las fieras de adentro el libro de juda es un libro chiquitito pero hay una riqueza enorme dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corea eso tiene una riqueza hermosa son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas hablaba de confrontaciones internas que había ahí fieras ondas del mar habla habla de Caín Caín contextualmente lo dice así han seguido el camino de Caín pastor explíquemelo con mucho gusto con mucho gusto mira hay de ellos que han seguido el camino de Caín es decir asesino de sus hermanos y errantes en la tierra Caín fue asesino de sus hermanos hoy hay asesinos contemporáneos de hermanos que maldicen viste la gente que tiene chisme que con su lengua maldice daña asesino y se fue Caín y fue errantes en la tierra y son errantes en la tierra porque no tienen sentido de pertenencia a una iglesia no aman un ministerio ridiculizan los pastores la autoridad y hablan de su propia frustración y lo contagian a todo el mundo de qué manera con chismes con actitudes con su desmedido deseo de protagonismo luego siguieron el lucro como el error de Balaam que es largo para contarlo hoy pero por dinero hay gente que en función de satisfacer sus propias necesidades sus competencias y demás ven esto una cuestión económica que tiene que tener cuidado yo cuando veo todas estas cuestiones de las estafas por las propuestas estas de trabajos piramidales y demás y todas esas cosas y a veces la gente me viene con ideas a mi pastor mire si la iglesia hiciera esto o nos traen ideas de aporte señores la Biblia dice ganarás el dinero con el sudor de tu frente claro que uno puede tener un acierto en alguna inversión como no en sabiduría el trabajo yo entiendo eso por favor acá hay gente muy capaz en eso lo entiendo claramente pero el principio es que hay que trabajar la magia no existe pagar el 50% por medio de interés eso es una timba hoy puede estar mañana quien sabe yo te digo un hermano de la fe me dice yo fui porque alguien me dijo y le di el dinero invertí no escucha la palabra no escucha lo que hicieron me robaron todos mis ahorros porque uno no sé que no se quiera de una inversor no se cuanto y le iba a dar tanto yo le digo ¿por qué le hago esto a los jóvenes pastor? para que piense para que se desarrolle en la vida por eso te quiero hablar como un padre te digo y perecieron en la contradicción de Coré Coré fue uno que se levantó en contra de Moisés se lo tragó a la tierra yo sepas dice contradicción de Coré porque hoy dice que te ama y mañana te están haciendo una rebelión en el campamento Moisés le volvió un loco a quien era el hombre más manso de la tierra le volvió un loco Coré se levantó contra Moisés decía amarlo pero luego hizo una rebelión en el pueblo y hay gente que es dañada producto de eso usted no se sume a los Coré contemporáneos permanezca firme en la asignación que Dios le dio porque todavía te falta luchar con las fieras internas esas cosas que están están los de afuera los de adentro Pablo y yo luché contra fieras y Pablo después escribe con honestidad maravillosa que es todo un pensamiento pero te lo leo así rapidito Pablo escribe en Romanos capítulo 7 verso 14 por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual el problema está en mí porque soy demasiado humano un esclavo del pecado fuerte realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena entonces yo soy el que hace lo que está mal yo no soy el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí yo sé que en mí es decir en mi naturaleza en mi camino no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacerlo bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago ahora si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el quien lo hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí he descubierto el siguiente principio de vida dice que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí y él dice yo soy un pobre desgraciado quien me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte pero termina escribiendo el libro romano generando empatía con ellos y el verso 25 le dice pero gracias a dios la respuesta está en cristo jesús o en jesucristo nuestro señor y él puede dar testimonio yo entro un sinvergüenza un asesino pero hoy soy un hombre procesado que ama a dios que le sirve al señor que le busca a dios que estoy en la extensión del reino de dios pastor hablame un poquito de las luchas internas intentaré hacerlo luchar con nuestras miserias humanas sentirnos desvalorizados sentirnos una presión permanente deseos oscuros que habitan en el interior llegar al espejo y decirle la última vez que lo hago y ves que hay cosas que se repiten cíclicamente la biblia dice la respuesta está en cristo jesús hoy va a haber una visitación gloriosa del espíritu ponete de pie conmigo por favor una visitación gloriosa del espíritu santo yo valoro tu respeto en todo muy serio a mi me gusta cuando hay más interacción con la gente pero entiendo que esta no era la noche pero sé que es una paja yo estoy con un mazo acá mira con un mazo de 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 perdón no le escucho ayúdeme tenga un bate si un mazo una cosa para voltear una pared para romper una masa bien tengo una masa Y esa masa es un martillo gigante Estoy rompiendo alguna estructura Para que se puedan levantar otras En el nombre de Jesucristo Levanta tu mano al cielo Quiero que lo recibas, por favor, recibí esta palabra Mírame A libertad te llamó Dios A libertad te llamó el Señor Yo estoy creyendo Ayúdeme el equipo Estoy creyendo al Señor por una juventud hermosa Que Dios levanta y cita con la vida Oro al Señor que Dios te guarde Que Dios te bendiga Que Dios te proteja Que cuando salgas de esa puerta Salgas convencido de la asignación que Dios te dio Y aunque hoy vivís presiones Y luchas Él dice yo cuando estaba en Éfeso Pastor Miguel cuando estaba en Jesús María Viví presiones Cuando estaba con los matrimonios Cuando estaba con el equipo alabanza Me imagino pastora Marce en la escuela Me imagino, me imagino, me imagino Con el equipo adolescente Me imagino, me imagino, me imagino Las presiones, las luchas que hemos enfrentado Las cosas por las que hemos Casi, dice él Casi me deslizo Casi que me voy para el otro lado Porque te ibas a involucrar con la persona incorrecta Porque le prestaste el corazón y el oído Al otro, al necio Al que siembra rebeldía Al que daña Al que maldice Pero viene Dios a decirte Ey, el escribano divino se levanta hoy Para pelear por ti Y voy a decirte algo Dios hará justicia Y no quisiera estar en los zapatos En los zapatillas De aquel que se levanta contra el reino de Dios Y sus escogidos Porque Dios pelea por su pueblo Y yo no lo hablo esto desde la plataforma De la vengancia Ni el resentimiento Sino como una medida de prevención Si usted está en contra del reino de Dios Deténgase Porque usted no pelea contra un hombre Pelea contra Dios Y no quisiera estar en el lugar De los que pelean contra Dios Bendito sea el Señor Dios peleará con su pueblo Por eso a toda esa gente Que está en el sistema de hoy Que planifica cerrar las iglesias Plantear la ideología de género Sacarnos del concepto de hombría Feminidad Que el aborto continúe matando niños Y que los traten como un objeto sin valor Cuando ya están concebidos En el vientre materno Y que ridiculice Y todas esas cosas Señores Por eso a la tierra Pasan tantas cosas Porque la tierra fue creada Para recibir agua No sangre Usted espera tiempos mejores En nuestra tierra Lamento decepcionarte Los tiempos mejores Serán para los que aman a Dios Y verán la bendición Pero como está el mundo Y la tierra regada con sangre Usted no espere buenos resultados La locura genera más locura Los perversos serán más perversos Pero hay una iglesia poderosa Definida Contundente Que se levanta en el nombre de Jesús Para establecer reina Y la generación joven Tiene un rol protagónico Acá hay gente que está Yo estoy impartiendo esto Recíbalo en el nombre Oiga Yo creo que con mi esposa Tengo el valor moral Para decirte que soy un guerrero Que llevo las marcas en mi cuerpo Que llevo las luchas Las presiones Que hemos vivido La gente que se ha levantado He acompañado a mi pastor Quien es el apóstol de este misterio Por muchísimos años He visto la lucha He visto las presiones He visto la gente mala Pero he visto como pasa el tiempo Y a los hijos de Dios Dios los sostiene Y ves tu generación Que va de gloria en gloria Y ves como vas avanzando en la vida Y ves lo que la Biblia dice Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Si voy a decir Pastor Los principios del reino de Dios funcionan Podés mirar a este pastor Y te va a dar cuenta Que sí funcionan Dios te pende Eso es orgullo Crea lo que quieras Tiene la cabeza Piense lo que quieras Evalúe Esto es un chico inteligente Una chica inteligente Señores Crea en el nombre de Jesucristo Usted Valore trayectoria Mira una casa Una iglesia Que trabaja Que lucha por la comunidad Que está aquí Abierto en pandemia Sin pandemia Con lluvia En verano En invierno En enero En febrero En 25 de diciembre En 1 de enero 1 de mayo 4 de agosto Y 25 de noviembre Todos los días Usted verá esta casa Con las puertas abiertas Predicando el evangelio Anunciando el reino de Dios Asistiendo a la gente Contribuyendo ¿Por qué? ¿Pero por qué somos buenitos? No, no Es porque un día Nos fue revelada La asignación Y necesitamos misericordia Porque yo digo Señor ¿Cuántas limitaciones Tenemos aún? Pero la gracia de Dios Nos sostiene Porque aprendimos Que nuestras miserias humanas Cuando van a la cruz del Calvario Ey El Señor El Señor te eleva Te levanta Y tú te transformas En un libertador Para tu generación Mientras los otros Están comiendo Pochoclo Pizza Y viendo una película porno Y hablando de santidad Y te dejan mensajes Sobre lo que debes hacer Tú estás estableciendo Y perdón lo fuerte De mi mensaje Pero yo hablo Con la edad que tengo Con la autoridad moral Que me acompaña Porque yo soy pastor de gente Yo escucho Lo que la gente vive En su mundo interior Yo sé lo que a la gente Le pasa Y sus confrontaciones Pero yo te levanto Tu mano campeón Tú eres el recurso de Dios Tú eres el recurso Yo vengo una noche como esta Predicar a los jóvenes Y lo hago con alegría Y me llenó de gusto Ir la semana pasada A Buenos Aires Y ordenar un joven pastor Y predicar Una convención De jóvenes en Neuquén Y al otro día Estaba en una parte De Buenos Aires Al otro día En la otra parte Yo me gozo Pero sé que esa asignación Tendrá un límite Por una cuestión Generacional Pero celebro 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 La llegada De los David contemporáneos Yo me preparé Para eso Para dar la bienvenida A nuestros David Que van a extender El reino de Dios Que harán historia Que sabrán matar A los Goliath contemporáneos Que organizarán Mejores congresos Campamentos Retiro Actividad juvenil Cosas que a uno No les fue revelado Ellos la harán No les, necesito Fréndis� Y Asi Número La Sauv